Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Hoy que retiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Que ya no estás Quiero que soportar Que sepas la verdad Que sepas la verdad El hombre que sepas la verdad Se tampoco pero soportar Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura Quiero querer, nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú pedías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver ¡Volver! A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Volver, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Y volver, volver Volver, volver Volver A tus brazos otra vez Y llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, quiero volver Quiero volver, volver Quiero volver, volver Aunque hace mucho que lo nuestro te he perdido No puedo ser a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo Sufro al saber, maltratada por la gente Yo que en el alma tu caño me guarde No tengo tiempo de pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras el alejado sollozando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida lo traes junto a mí Y a quien te hiere, me reclamo tu dolor Y a quien te amo, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz De ser amigo, triunfa mi lugar Porque es más fuerte que el otro, mucho más Saber que existe quien te quiere casi como tú Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida, no la vida es junto a mí Y a quien te ama, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz De ser amigo, triunfa mi lugar Porque es más fuerte que el otro, mucho más Saber que existe quien te quiere casi como yo Que sepan todos que por ti yo soy capaz Que sepan todos que por ti yo soy capaz Y a quien te ama, lo bendigo desde aquí Y a quien te ama, lo bendigo desde aquí Y a quien te ama, lo bendigo desde aquí Y a quien te ama, lo bendigo desde aquí Después me miré al espejo Y al fin noté lo que envejecí No voy a llorar por eso Yo estoy tranquilo con esta heredad Si voy a dejar el puerto Voy a marcharme con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin los seres que tanto amamos Tarde o temprano se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cana Deje una historia de mi vivir Me voy con la cara al viento Jamás mis penas les juntaré En la batalla del tiempo Con mucho orgullo me las gané No voy a llorar tampoco Por estos surcos que hay en mi piel Son fruto de la experiencia De horas amargas De horas y horas de miedo ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin los seres que tanto amamos Tarde o temprano Se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin y al cabo Cuando me muera Pa' que descanten A mis potrillos A mis potrillos Les dejo aquí Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canciones Me dijo Le suplico compañero Que no hablen mi presencia No estás Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a largo y a largo Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres colombianas No queda otro camino que adorarlas Gracias Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo 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 Si quieres No puedo No puedo No puedo No puedo Para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz Hermoso cariño Y quiero Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No vas para mí ¡Gracias! Me voy lejos de aquí, voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré Voy a luchar hasta tenerte entre mis brazos Yo sé que sufriré, tal vez me moriré peleando por mi gente Pero le pido a Dios que pueda regresar para volver a verte Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver, y no van a poder separar los caminos Que Dios nos señaló, y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Una vez que mi alma, puedes enterar, a la hora que tú quieras Para que veas, si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente La saben, tu voz No me pidas, que deje de quererte Después que te entregue La vida mía Y como decía mi abuelito Que Dios lo tenga en su santa gloria No le chillen, hijo No le chillen Que en esta vida Un buen ranchero Dos cosas debe tener Una buena vieja Y una buena mula Que la mula no sea muy vieja Y que la vieja No sea muy mula Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Todos Todos No me pidas Que deje de quererte Después que te entregue La vida mía Que no se aburra la gente Eso para todos los que recuerdan Las canciones viejas Pero muy hermosas Atiéndeme Atiéndeme Quiero decirte a ti Que quizás no estés Doloroso tal vez Escúchame Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Y así lo haré Nosotros Que nos queremos tanto Que desde que nos vimos Mamando dulces Tracos Nosotros Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo No me preguntes más No me preguntes más No soy duros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero más Te juro que me adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien te digo adiós Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Y valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vale mucho para mí Con el corazón mío Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que me amas Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Y me amas para siempre Olvidemos el presente Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Olvidemos el pasado Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Llevo el pasado Perdón Perdón Si es que te he faltado Perdón Perdón Cariñito amado Ángel adorado Amor Dame tu perdón Jamás Amor Habrá quien separe Amor 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 Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres en mi vida, mi única ilusión, mi única ilusión, de mi única ilusión. Es la dicha que te alcanza cuando amas, cuando amas mi pobre corazón. Es la dicha que te alcanza cuando amas mi pobre corazón. Bien hecho. Si, tú sabes que te quiero Que, tú eres mi esperanza Es la dicha que te alcanza Cuando ama, cuando ama mi pobre corazón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aplausos El día en que te encontré Que ello se acabó Faltaste a la promesa De adorarnos Me hundiste en el olvido Por creer Que a ti No llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca Nunca no Prefiero la derrota Entre mis manos Si ayer Tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame mordiéndome Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor 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 No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Yo nací en una ribera Yo nací en una ribera de la Arauca Vibrador Soy hermano de los pumas Y de las garzas de las rosas Soy hermano de los pumas Soy hermano de los pumas Y de los pumas de las garzas y de las rosas Y del sol Y del sol Y del sol Me arrulló la viga llana de la brisa en el palma Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Del cristal, del cristal amor Lloro, canto, sueño con claveres de pasión Con claveres de pasión Amo, lloro, canto, río Pa' adornar las bellas crines del potro de mi amado Nací en una rive de la rata ligera dos Y del sol Amo, lloro, canto, sueño con claveres de pasión ¡Viva Venezuela! ¡Sueño con claveres de pasión! Amo, lloro, canto, sueño con claveres de pasión Amo, lloro, canto, río Pa' adornar las bellas crines del potro de mi amado Yo nací en una rive de la rata ligera dos Soy hermano de los fumas de la casa de las rosas Y del sol Del sol Por querer a una mujer me andan tanteando Uy, 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 qué miedo Si me quieren desterrar me avisan cuando Por gusto no me voy Aquí me quedo Mientras salga a platicar no más conmigo Yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi destino Desde los tres potrillos A mi bendita Venezuela Si Dios quiere tengo que volver Como dicen los que proban los corridos De los que son valientes Que a la buena son amigos del amigo Y sepan que así soy por siempre De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi destino Dijo mi viejo Que anda solo y esperando Y en la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distantes Es que él creció con el siglo De un rancho a otro está mi destino Soy tu silencio y tu nieto Yo soy tu sangre de mi viejo De un rancho a otro está mi destino Ere a los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni con parza Yo tenía los años duertos Mi padre tenía los años viejos El dolor lo llevaba dentro Y tuvo historia sin tiempo Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lentamente Ahora ya caminas lentamente Como perdonando al viento Yo soy tu sangre de mi viejo Soy tu silencio y tu nieto Yo soy tu sangre de mi viejo Oh yeah Oh yeah Tú me pediste amor Amor yo te lo di 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 a diez, pero no me digas que te vuelva a ver. Si tú me vas de mí, no te voy a rogar, no te voy a rogar, si tú te vas de mí. Pero recuerda bien que yo siempre te amé, que yo siempre te amé. Recuérdalo muy bien, que te vas, te vas, que te vaya bien. Pero no me digas que te vuelva a ver, que te vas, te vas, que te vaya bien. Pero no me digas que te vuelva a ver, que te vas, que te vaya bien. Pero no me digas que te vuelva a ver, que te vas, que te vaya bien. Me gustas con plenita, tengo que confesarle. No más al saludarte, me da el mal del amor. Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo. Y lo que estoy pensando, no se puede decir. Me gustas para todo, con todos los excesos. No más de imaginarme, se me enchina la piel. Qué imágenes tan bellas, me cruzan por la mente. Y me estorba la gente, verdad de Dios que sí. Lástima que seas ajena y no puedo darte lo mejor que tengo. Lástima que seas ajena y cuando vuelvo, tú te vas de mí. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te vengas, porque al mismo cielo, yo te haría subir. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Me gustas para todo en todos. Pareces un lucero, no más al sonreír. Qué imágenes tan bellas, me cruzan por la mente. Y estos darán los presentes, verdad de Dios que sí. Lástima que seas ajena y no puedo darte lo mejor que sea. lo mejor es que tengo a ver lástima que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría subir lástima que no te tenga y no puedo amarte lo mejor que tengo lástima que quiero darte y no tengo llave para abrir tus puertos lástima que seas aquena el fruto prohibido que jamás comí lástima que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría subir porque no te tenga o sea Voy a cantarles un corrido movimentado Lo que ha pasado allí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue valiente, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaba en charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban De aguas calientes no dejaban ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a misa Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Y con el paro se le echaron ya un montón Estoy borracho le gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Crecio David va con la lluvia en el poterero Y las palomas van volando al pedregal Y las palomas van volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el camoran Ya las campanas del santuario están doblando Todos los bienes se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que los llevan a enterrar Tengo una rechaza, muy humilde, lloró un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Mientras su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su amor Aquí termino de cantar este corrido De cuerno anchero, pendeciero y burlador Que se creyó de las mujeres con sentido Y que borracho, parrandero y trovador Era tanto de olvidar Me metí a una cantina Tus besos me faltaban Los exigía mi piel Yo no podía entender Y aquel mar de caricias Fue pero un gran desierto Y yo por querer Jamás había tomado Y no digo mentiras Yo nunca había tenido Una copa en mi mano Yo no sabía que el día Hiciera tanto daño Pero empecé a beber Pero empecé a beber Y así me las tomé La primera Con agua La segunda sin agua Y la tercera con agua Ella no me lastimaba Ni el vino en la garganta Y tus besos en alma La primera con agua La segunda sin agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y fue pasando el tiempo Y el dolor que dejaste Ni borrachos de calma La primera con agua La primera con agua La primera cuna, la segunda sin agua y la tercera como agua. Y yo no me lastimaba ni el vino, la garganta y tus besos, el alma. La primera cuna, la segunda sin agua y la tercera como agua. Y que pasando el tiempo y el dolor que dejaste, ni borrachos de calma. ¡Suscríbete al canal! La segunda, la segunda, la segunda, la tercera como agua. La segunda, la segunda, la tercera como agua. Guiaba mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vine aquí nomás a recordar Qué amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente Déjalo, yo les pido Déjalo Que toquen otra vez Déjalo La que se fue Arriba este compadre con la botella Arriba este compadre con la botella ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida La traición tan conocida Ahorita ya no sabe en esta vida Si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez La La traición tan conocida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.